Sirva trago señor cantinero Que yo vine a beber y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa es mi forma de ser Las mujeres el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen critiquen y digan Pues lo siento no pienso cambiar Despecho el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo repítame esta Es la que más me gusta escuchar Rey ganchero A mi amada que es lo que más quiero Que perdone si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida Pero nunca mi hora es regresar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Aunque hayan muchos criticando Y a mi amigo no van Ay amigo repítame esta Es la que más me gusta escuchar Si me miras armado y por carros escoltado Que no te de miedo si por tu casa he pasado No es que yo quiera levantarte a la fuerza Yo quiero es amarte De mi hacerte presa Tú a mi me gustas de hace tiempo lo sabes Y no es capricho tampoco delito Si trabajo prohibido Si soy narco gatillero Eso no quiere decir Que mi amor no sea sincero Si no me haces caso Y no te vienes conmigo Voy a secuestrarte Y no pediré rescate Voy a utilizar mis labios Voy a besarte Todita chiquilla Tú serás mía Dinero y pistola Cambiaré por caricias Y aunque no quieras Te amaré a mi manera Estoy seguro que te gustará Después de hacer el amor Nunca me olvidarás Allende Vamos para adelante mi amigo Si tú no has amado No te han enamorado Un hombre de verdad Faltado a tu lado Yo solo quiero Valorar tu belleza Que llegues a amarme Con todas tus fuerzas Tú a mi me gustas De hace tiempo lo sabes Y no es capricho Tampoco delito Si trabajo prohibido Si soy narco gatillero Eso no quiere decir Que mi amor no sea sincero Si no me haces Si no me haces caso Y no te vienes conmigo Voy a secuestrarte Y no pediré rescate Voy a utilizar mis labios Voy a besarte Todita chiquilla Tú serás mía Dinero y pistola Cambiaré por caricias Y aunque no quieras Te amaré a mi manera Estoy seguro Que te gustará Después de hacer el amor Casi ahora no estoy en mi brazo Nunca me olvidarás Si es otro Que no te va a olvidar Tal vez seas feliz Con él un rato Pero de mi amor No te olvidarás Fuiste mi ilusión Fuiste mi vida Fuiste toda mi alegría La razón de mi existir Fuiste realidad Y fantasía Mi corazón por ti latía Pero me pagaste mal Y me partiste el alma Sin motivo y sin razón Cambiaste por basura El amor que te di yo Y estás pagando caro Extrañas mi calor Me confesó una amiga Que contigo habló Y yo que me moría Y me moría por amarte Por el cielo entregarte Mira lo que pasó Serte fiel no fue suficiente Me cambiaste por ese Sin una explicación Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor ¡Reilanteros! 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 Sé que te hace falta mi sonrisa Y que extrañas mis caricias Si estás en la intimidad El tiempo en mi amor Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor Ando celebrando su partida Porque ya mi amor no le interesa Cometí un error Y le pedí perdón Pero me juro que no regresa Me mando a volar Y voy a parrandear Para no morirme de tristeza Sé que le fallé Que fui un canalla Que le destrocé sus ilusiones Mucho le rogué Y no quiso entender Que soy un ser humano Y tengo errores Me mando a volar Y voy a parrandear Pues no sé vivir sin sus amores Lo dice un dicho Quien paga o manda Y hoy van canciones Y parranda por mi cuenta Porque no encuentro La manera de olvidarla Y cada vez me hace más falta Su presencia Traigan tequila Ron y cerveza Y que me canten Las canciones que me llegan Porque me tengo que sacar De aquí del alma El frío puñal Que me clavó Su indiferencia Ando celebrando su partida Con el corazón hecho pedazos Reconozco hoy Que era un gran amor Nada me faltaba Entre sus brazos Me mando a volar Y voy a parrandear Porque no asimilo Este fracaso Lo dice un dicho Quien paga o manda Y hoy van canciones Y parranda por mi cuenta Porque no encuentro La manera de olvidarla Y cada vez me hace más falta Su presencia Traigan tequila Ron y cerveza Y que me canten Y que me canten Las canciones Que me llegan Porque me tengo que sacar De aquí del alma El frío puñal Que me clavó Su indiferencia Solo les pido Solo les pido Que si me embriago Me dejen solo Con el sol De la mañana Porque no quiero Que me vean Si no me aguanto Si loco de amor Voy a cantarle a su ventana De ti mi vida Con tal nobleza Y rechazaste Todo mi amor Siempre te quise Me entregué todo Pero me diste Solo dolor Hoy te he olvidado Ya no te quiero Tú me llamaste Pidiendo perdón Ni lagrimitas Ni tus cartitas No me confundas No me confundas No quiero tu amor Yo te adoraba Te entregué mi alma Y me mataste Con tu traición Ya no te quiero Ya no te quiero Me llegó el odio Maldita sea No quiero tu amor Así es rey lanchero Gracias Torres Y Charly Estudios Siempre lloraba Por tus desprecios Por tus desprecios Desahogaba Ni tus cartitas Ni tus cartitas Ni tus cartitas No me confundas No quiero tu amor Yo te adoraba Te entregué mi alma Y me mataste Con tu traición Ya no te quiero Ya no te quiero Me llegó el odio Maldita sea No quiero tu amor Quiero tenerte Entre mis brazos Y acariciar Tu linda piel Quiero que sepas Que te amo Y besar tus labios De miel Mi destino Fue conocerte Pues tú me llenas De ilusión Quiero entregarme En cuerpo y alma Y disfrutar De nuestro amor Dime que si Mujer hermosa No te le niegues Sin ti mi vida No sería igual Si no estuvieras Junto a mí Como una estrella Que cayó en el mar Así entraste en mi corazón Dios te mando Dios te mando Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Lo más lindo Lo más lindo fue Conocerte Y que estés en mi corazón Mi destino fue Conocerte Y que estés en mi corazón Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa